Bueno, pues les voy a cantar tres temitas. El primero es Andy Manera, de Frank Sinatra. Espero que les guste. Música maestra. Y en fin, se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Y bien, todo esto fue a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor, ella es lo mejor de cada instante. Hoy sé que fui feliz, no sé si más, que otro cualquiera. Y bien, todo esto fue a mi manera. Y bien, todo esto fue a mi manera.